Buenas, buenas, buenas. Un programa más y me encuentro, como siempre, ha regresado renovada, con un espíritu nuevo, con un mensaje de Dios, parece que la iluminó, parece, todavía no sé. Yo a veces me río, pero realmente no me debería reír, porque ella ha buscado su paz interior, ha buscado esas cosas que se le perdieron en un momento, en el camino, de repente encontró algo y no era para ella, y ella pensaba que era para ella, pero no era así. En todo caso, espero que esa energía que hay en Wigra, porque se fue a Wigra, la haya retroalimentado y repotenciado como una mujercita que es. Señores, Milena. Hola, muy buenas noches. Sí, está poeta. No, poeta. No, poeta. Buenas noches, un gusto aquí tenerte Héctor para un programa más. Sí, claro, obviamente, bien renovada, tranquila, sin ganas de pelear, sin que Héctor me moleste. A ver, usted pelea, yo no creo. A ver, yo no pelear. No pelea, no pelea usted. Para pelear se necesitan dos idiotas, ¿no? Entonces, yo no soy uno de ellos, tú tampoco, entonces discutimos, intercambiamos ideas, ¿no? Un poquito más alto, un poquito más bajo, pero nada más, ¿no? No hay una pelea, es una pelea. Usted no me ha visto pelear. Eso es una amenaza, yo creo que eso es una amenaza. No es que una amenaza, es una forma de decirle las cosas. Ah, ok, perfecto, entonces. Bueno, vamos a empezar el programa. Así es. Y nuestro invitado el día de hoy... Que hubiera sido un gusto haberlo tenido aquí, la verdad. Yo estoy resentido. Llámame, dime, oye. Llámame. Ya vas a ver, nomás. Ya ven. Uy, me estoy yendo al sur. Me estoy yendo al sur. Señores, el día de hoy vamos a tener a un cantante. Ya tiene sus años de trayectoria. Es un cantante popular, ¿no? Que llega a las masas. Imagínense ustedes, a él le dicen el cholero. Estamos hablando nada más y nada menos de... Jaime Enrique Aymara. Que se supone que iba a estar con nosotros hoy día, pero me llamó y ella tuvo que salir a Quito, parece que lo han demandado por paternidad y se ha ido violentamente a Quito. No, ¿qué Quito? Se fue a Colombia. A Colombia. Y en Colombia lo han denunciado, entonces va a enfrentar el caso a ver si el bebé es suyo o no. Oye, verán, oye. Un bebé de ya más de 20 años. ¿Quién? El bebé de Jaime Enrique. No, pero el man es, este, dador. ¡Ay, ya! Da y da y da, repartidor, además. Pero bueno, vamos a ver la biografía de nuestro amigo, Jaime Enrique Aymara. Nació en Quito el 24 de junio de 1968. Desde sus inicios, demostró un gran interés por la música, cantando en el almacén de venta de discos de su madre. Años después, lo haría en su escuela, República de Chile, donde formó parte del coro oficial y en la secundaria, continuó demostrando su canto, esta vez en el Colegio San Pedro Pascual. La niñez de Jaime siguió marcada por su ambición y pasión musical. Sin embargo, este sentimiento incrementaría aún más en su adolescencia, cuando la edad de 17 años viajó desde Quito a Guayaquil, tan solo para participar en el programa Chispazos de TC Televisión. En dicho concurso de canto, terminaría en el tercer lugar. Este hecho impactó de gran forma en su pensamiento y, más tarde, a la edad de 21 años, abandonaría por completo sus estudios en la Universidad Central del Ecuador para dedicarse por completo a su primer amor, la música. De esta forma, inició su carrera en 1989. Al instante, grabé a su primer gran éxito, Mi Linda Muchachita, teniendo una gran acogida en todo el Ecuador. En el año 2000, ya con 32 años, alcanzó su punto más alto de popularidad con el lanzamiento de su nuevo disco, Dime Cómo Se Olvida. Además, en 2001, estrenó un nuevo álbum, El Sonido de Lágrimas de Hombre, hizo el costo en Europa, consagrándose así como uno de los artistas más importantes de todo el Ecuador. A ver, oye, mi linda muchachita. ¿Cuál es mi linda muchachita? Es que no recuerdo cuál era mi linda muchachita. Pero me dice, oye, mi linda muchachita. Y dije, se la sabe. ¿Cuál es? No, no recuerdo. Igual yo mismo vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, él cantaba en... No, lo llama. Está muy solicitado. No, está ahora... Aparte, números, ojo. Números no contesto. Números desconocidos. Así es, no contesto. Me mandas un mensaje y sé ya quién es. Oye, pero se empecinan en llamar, en llamar. Es que está solicitado después. No, el banco, eso es lo que llaman. Ah, las culebras. Las culebras, correcto. Bueno, Jaime Enrique ha tenido una particularidad. Él empezó realmente a darse a conocer en un programa que se llamaba Chispazo. Usted ni sabe cuál es el chispazo. Ni mi mami me estaba fabricando por ese tiempo. Ya estaba ya. ¿Ya qué? Ya estaba. ¿Qué pasó? Está mal. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Ay, no, no, no. Así no se puede. No, realmente no. Y hoy día ha venido como que el sol está pegando fuerte y a mí no se le queman sus ojos verdes. No, no es eso. Lo que pasa es que hoy en la mañana estuve trabajando con el carro y la soldadura se quema. Entonces, un momento a otro me descuide. No, mierda. Se fue de Farra ayer. No, Farra. Bueno, a Farra Domingo yo no. No, no. Domingo yo lo dedico a mis hijos. Un hombre en casa. A almorzar con ellos. Regreso y veo televisión. Fútbol. Chao, pescado. Lunes estamos. Bueno, seguimos hablando de Jaime Enrique Aymara. A ver, ¿tiene usted la semblanza que ya lanzó? ¿Después qué sigue? Sí, en este caso vamos a continuación. Vamos a hablar sobre su paso por la televisión. Así que producción para que nos ayude con este videíto. Con Jaime Enrique Aymara y Alexis. Ellos nos cantan. El Cholero. ¡Dale, Cholero! ¡Dale, Cholero! Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida. Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida. Coño, es que luchar ya es bien duro. ¿Ah, sí? ¡Claro, pues! ¿Y vos a dónde quieres llegar? ¿Crees que un artista de mi nivel va a estar cantando en peñas bailables? Con ese alambre que está allá, para que mañana no se caigan los que vayan a alquilar el entablado. En los que igual van a alquilar para la venta. Lo que va a ser un entablado, abajo del entablado creo que va a tener su barcito, su venta. Y así es que vamos a seguirle, a seguir trabajando, a los tiempos de trabajar. Me estoy sudando. Más de 30 años de su trayectoria y sigue cautivando al Ecuador, ¿no? Cautivando al Ecuador. El Cholero, ¿se escuchó de esas musiquitas? Él se denomina, él se denomina el Cholero. Déjeme vivir la vida, ¿no? Dice. Y bien que la ha vivido. Bien que la ha vivido. Pero no solamente como, más de 30 años, no solamente como cantante, sino también como compositor. También ha estado en programas de televisión, ¿no? O sea, haciendo obras sociales. Sí, es un repartidor de emoción. De emoción. De emoción. Bueno, realmente Jaime Enrique Imara ha sabido mantenerse, que es lo más difícil en este ambiente de los cantantes, ¿no? Él ha sabido mantenerse siempre. El otro día escuché una canción de él, muy bonita, muy simpática. Pero a usted no le gusta ese, vamos a decir, ese estilo ni esa... No, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué pone...? Porque usted... A ver, palabras en su boca. A ver, usted no es, pues, de esta música popular. A ver, no soy de esa época, es verdad. Nadie está diciendo de... No estamos peleando, estamos intercambiando. Así nos tratamos. Mira, yo estoy diciendo de ese estilo de música a ti no te gusta. ¿Y quién dice que no? Porque yo te conozco, pues. Tú eres de Miley Cyrus para arriba. No, sí. Dame tres canciones. No de Enrique Imara, sino populares. A ver. A ver, ya. El Cholero me gusta. No, recién la he escuchado. Pero, no, mentira. Ya, dos. El Cholero. Una. Este, la de Bermenita. ¿Cuál? Bermenita. ¿Cuál es? Cuénteme. No, no sé. No, cántemelo, por favor. Ay, me fui. Estoy mentirosa. ¿Sabes qué? Pónchame a mí, por favor. Es mentirosa. No soy mentira. Es mentirosa. No, no soy mentira. Ya, la tercera. A ver, la tercera, la de... Bueno, señores. La de Soler. ¿Saben qué? Este... Dejémoslo ahí de ese tamaño, ¿no? Entonces, como se habrán dado cuenta, no sabe una, porque la una envió ahí, pero bueno, está bien. Yo no le voy a criticar eso, porque cada uno tiene su gusto musical. Y usted tiene ese gusto musical que la mete en el asunto del baile, de mi mamá Isairus, hace su... No, porque ella es muy buena. Yo la descubrí, no la descubrí, me la encontré en una fiesta y cantaba como... No, no, no cantaba. Bueno, doblaba, pero hacía playback, se movía, actuaba y a mí me encantó. Y le dijo, oye, ¿te gusta esto? Y me dijo, sí. Entonces, por eso está sentada aquí, ¿no? Pero de música popular no sabe nada, es la verdad. ¿Verdad? ¿Está bien? Lo tienes que saber todo. No, 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 es que no se... No olvidé de los nombres, pero ahí si me la ponen en una música, las típicas, esas músicas son típicas fiestas familiares. Así que... Como usted no tiene... Bueno, en fin, ya. Dejémosle ese tamaño. ¿Con qué seguimos? Diga. Ay, Antonio, le quisiera preguntar algo. ¿Usted le gusta la plataforma de TikTok? ¿Ha hecho TikTok? No. No ha hecho, no le llama la atención. No, no me ha hecho. Y si yo le digo, hagamos un TikTok después de este programa. Sí lo haría, pero hasta ahí. Hasta ahí. Pero yo a cero, ¿eh? Yo no. No a cero. No soy. Bueno, Jaime Enrique Aymara sí lo hace. Ah, ¿cómo? Obvio. A ver. A ver. Hoy de nuevo has jugado con mi sentimiento. Hoy de nuevo has fingido con mi corazón. Me derroche. Que me digan viejo, pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso. Sigo siendo el niño que sigue... Sentimiento, ay, que brinque. Dímelo, Castelway. No tiene talento, pero es muy buena moza. No tiene talento, pero es muy buena moza. No tiene talento, pero es ya para adelante. La obra. No lo haría, no lo haría. No. No haría ese TikTok. No, no, no. Pero si él lo hace, ¿por qué no lo puede hacer? A ver, yo soy... Yo te digo, porque yo soy franco. Yo soy real. Real. Te digo no. No como tú. Sí, con dos ojo, sí. Tres, no digo ni una. Pero bueno. Pero son gustos nada más. No le voy a criticar su gusto. Uno, dos. ¿Qué opina de ese paso? No, no, más que nada. Yo te voy a hablar de... Él siempre le ha gustado hablar. La carne. La carne. Estuvo... A ver, te voy a contar, va a ser infidente. Me hubiera gustado que esté acá, pero no está. Él tuvo muchos años. Una novia, ¿no? Popular. Cantaba. Angie. Angie creo que se llama. Sí, que mi memoria no me traiciona. Y esta chica tuvo una hija con él. Y lo tuvo varios años. En el programa que hice anterior con Charito, esa sí era. Le conversamos con él y nos dijo de Angela. Angela. Angie. No me acuerdo. Un artista cantaba también mucha música popular y tuvo un hijo con ella. Y más o menos a la edad, esta niña, una niña, de 7, 8 años, él descubre que no era su hija. Qué rudo, ¿no? Qué duro. Duro, duro. Pero... Y él la quiere todavía como hija, ¿no? O sea, todavía la ve. Enrique Aymar es un gran ser humano. Ahí no le ves que un cholero es un hijo. No. No, cualquiera diría, este es un desgraciado. Pero mira. Y de una u otra manera, que no te la voy a contar, él descubre que no es su hija. Entonces ya la confronta a la mamá. ¿Y a los cuánto tiempo? Ella tenía creo 8 años la niña. ¡Guau! O sea, a mí el tiempo que pasó. ¡Claro! No fue ahí. Ni a los meses, nada. 8 años. Mira, mi mamá dice, ¿no? En paz descansa mi madre que diga. Dice, los hijos de mis hijas, mis nietos son. Los hijos de mis hijos, sabe Dios. La verdad, tú no sabes. O sea, y ella creo, si es que no me equivoco, ella sabía quién era el papá. O sea, ella sí sabía. Digamos que se lo chantó. Esa es la palabra. La palabra cruda, realista, pero eso fue. Eso fue, ¿no? Pero hace 8, o sea, enterarse 8 años. 8 años de haber querido. Y aparte, todavía sigue teniendo el contacto con esta niña. Actualmente. Claro, porque él la quiere como un padre. Porque la crió como un padre. La crió y todo. O sea, la ve como una hija, obviamente. Me da pena que no esté para que él te lo cuente y te diga por qué, cómo fue y toda la vaina. Era una pareja que todo el mundo sabía, ¿no? Y me da pena que no haya estado también ahí. Pero eso fue con Angie. Pero su última relación, este, se hablaba de que él estuvo, entregó dos anillos de compromiso. Y un vestido de novia, traído de Estados Unidos. Él es muy de esos, ¿no? Él es muy detallista. Si no me equivoco, él es cáncer. Eso no se llama detallista. Si no me equivoco, él es cáncer. Yo soy cáncer también. ¿Ya? Entonces, no. Ahí ya. Descuide que. Iba a decir que los cánceres son detallistas, somos amorosos. No, no. Somos amorosos, sí. Pero ahí viene el asunto, ¿no? Porque, ¿por qué él se adelanta con todas estas cosas? Porque le gusta formalizar. No. Es una manera de. Mira, somos hombres, ¿ok? Yo te regalo, por ejemplo, te regalo un carro. ¿Ok? ¿Te regalo? Sí. Te regalo un carro. Chévere tú. Entonces, ya te tengo. ¿Ok? El día que tú te vayas, el día que me dejes, sencillamente, es mi carro, no es tu carro. Ah. ¿Ok? Y le da vestido, bueno, vestido de novios. Así son algunos. Así son algunos. Otros te destruyen mentalmente, ¿no? Y tú tienes que irte a, no sé, a repasar tu vida, a hacer. Hay que empezar. Bueno, bueno. Hacer retiros. Hacer retiros. Hacer retiros para ver. Digo yo, digo, digo. No se ponga mal, tranquila. Quieta. No puedo. A cualquiera le puede pasar. Claro, a cualquiera. Y no sé, diciendo que. Y de eso aprendemos, ¿no? De eso aprendemos. Bueno, me imagino que usted estaría bien aprendido. Obvio. Pero no solamente tuvo esta relación. Él tuvo una novia que se apellidaba Tomala. Una chica linda, bien bonita, pero bien bonita. De verdad, no. Así mismo. No, no, digo, no. Era bonita. Era bien bonita, simpática. Y se enamoró. Estuvo cinco años con ella. Él es el típico que, ¿sabes qué? Mi amor viene, está dos días, tres días. Ahí se va. Se va a tal sitio, se va a tal sitio. Ninguna mujer va a aguantar esa vaina, ese ritmo. Y aparte te enteras, ¿no? El cholero estuvo con este, el cholero estuvo aquí y no sé cuándo, no sé qué. Pero también le gustaba jovencita. Ah, sí. Bueno. Jovencita. Pero así, ¿de eso se trata? ¿Por qué de eso se trata? No podía gustarle una de su edad. Ah, porque, a ver. ¿Qué edad tiene? Si no me equivoco, tiene 53 años. Ya, buscas una de 53, de 50. Pero, ¿por qué buscarse una de 20 y pico? Bueno, a ver, te digo yo ya, yo te digo, te da energía, uno, es más, este, ¿cómo te puedo decir? El colágeno, el colágeno. No, no, te dicen, ¿qué colágeno? Ay, no hay, ¿qué colágeno de qué hablamos? A ver, no existe, ¿no cree usted que el colágeno? Sí, pero tú, como yo, tú estuvieras con una amiga tuya que tiene tu misma edad, ¿qué colágeno me va a dar? Dime, dime, ese es una, ese, a ver, pero dime tú, tú eres la que has hablado del colágeno. A ver, no, 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 yo lo estoy diciendo. ¿Tú estás diciendo? Yo lo estoy, pero ¿por qué le gusta? No puedo, no puedo con este señor, no puedo. Pero dime, la pregunta es directa, ¿qué es colágeno? O sea, ponerlo más joven, pues. Ponerlo, ponerlo, el sentiente joven, ¿no? Es de uno, no de porque estás con alguien. Pero es un decir, yo lo estoy diciendo. Porque te digo, sí, yo sé que es un decir, pero cuando te digo por qué colágeno, no sabes decirme, porque dicen la gente, uy, le da colágeno, pero ¿qué colágeno? ¿Qué colágeno hablamos? Ya nos desviamos con esto, ya nos desviamos. Vamos a ver la otra nota, y te cuento otra. No, vamos a ver. ¿Cuál es? Y de eso ya estoy cansado, si es que por otro ya tú andas suspirando, dímelo de frente y aquí nada ha pasado, pero prefiero saber la verdad, dime si no te confundas. Yo no camino para atrás como un cangrejo, yo te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú. Ya no me dejo, no te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con algo. Finalmente descubrí tus besos, me atrapaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Mi corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta. ¿Qué música no le gusta? Sí, yo también, yo bailo, pero ¿cuál es su música que el más le gusta? ¿Cuál es mi género? ¿Género? La salsa. ¿Salsa? La salsa. Ah, mentirosa. Sí, me encanta, la salsa caleña, soy favorita. Caleña, todavía lo pone, lo clasifica. No, vamos a un corte comercial y vamos a ver, a ver qué. Le pregunto, a ver, dime cuatro canciones de salsa y no sabe, así es ir. Ya vamos a ver, vamos a discutir. Vamos a corte, vamos a ver, ya. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. El Pito de Bayron es un programa donde podrás conocer la actualidad del fútbol nacional e internacional, el análisis, las estadísticas y el conocimiento de las reglas del fútbol. Contaremos con invitados, reportajes, todos los goles y jugadas, pronósticos, premios y, por supuesto, con la interacción del público. Y no podía faltar la polémica, porque en el Pito de Bayron hablaremos de los temas más calientes del momento, con la frontalidad que se merece. Sintonizanos de lunes a viernes a las 8 y 45 de la mañana por la señal de Canal TV Digital. Porque en el Pito de Bayron no nos callamos nada. Dime, dime, canta y recuerda las canciones más románticas de la historia. Confirmado, desde Venezuela, los terrícolas. Ya estás contenta, acabaste con mi vida, los terrícolas. Más, 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 más ilusión. Desde México. Alexa Barwe. La diva del despecho. Desde hoy. Mírame. De los muros. Alexa Barwe. ¡Fuerte! 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 Un show lleno de amor y despecho. Viernes 17 de noviembre. 20 horas. En la Posada de las Garzas. Exclusivo. ¡Fuerte! Doctora audiovisual especializada en la realización de videos profesionales para todo tipo de negocio. Ya sea en el área agropecuaria, gastronómica, servicios médicos o de pequeña empresa. Te ayudamos a encaminar tu idea y requerimiento de tal forma que podamos filmar todo tu proyecto de acuerdo a todas las especificaciones que necesita tu empresa. Y lo mejor de todo, sin necesidad que tengas conocimiento o experiencia previa en otros proyectos audiovisuales. Lo hacemos sin complicaciones y con calidad. Ahora tú puedes ver el precio de cada migrante que ha tenido que pagar por TV Digital los días sábados a las 9 de la noche. El precio del sueño americano. Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que me encuentro en Redux porque me voy a realizar un tratamiento que yo ya me hice hace 9 años. Imagínense. Y tuve resultados sorprendentes. Se llama hidrolipoclasia, que es una liposucción pero sin cirugía y de verdad los resultados son inmediatos. Así que voy a entrar ahora, me voy a realizar este procedimiento y después les voy a contar los detalles. Me siento súper, súper segura porque me encuentro obviamente en Redux, la clínica de la belleza. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, acá estamos con la guapa y renovada, porque es renovada. Oh, yo vine renovada. Pero yo estoy diciendo que renovada. ¿Qué te dicen? Maltratada. Pero dice como que no me cree o no cree que me haya ido de retiro. Ayer me dice, te llamo después de que llegue a mi casa. Llega a su casa, ¿sabe qué? Te llamo porque estoy muerto. Voy a dormir. Estaba cansada. Yo iba esperando a la llamada. Entonces es renovada. Obvio, estaba cansada. Renovada porque antes duraba hasta las 2, 3 de la mañana. Claro, ya a 10 de la noche ya estaba durmiendo. Ya a 10 de la noche dormía. Ojalá que todos los días sea así. Ja, ja, ja. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Usted me diría, Jaime Enrique Imara. Cholero siempre ha sido ojo alegre. Es la palabra. Ojo alegre. Sí, 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 sí. Pero si yo veo ahí que él pide matrimonio porque está enamorado o qué. Nuevamente te digo, se enamoran, pero las personas que quieren se enamoran. Él es cáncer. Yo te digo, nosotros nos enamoramos de verdad. Pero también nos sacamos de verdad. ¿Cómo? Yo tengo un videíto sobre eso. Donde él le pide matrimonio a una chica en vivo. Uy, Matamoros también hizo eso con Paola Faría, ¿sí sabe? No, eso no sabía. Ay, ya, bueno. No nos vivimos. Vamos a ver la pedida de matrimonio. ...que quería dárselo directamente a Naomi en vivo y en directo. Y es... ¿Qué? Es pedirle... Yo le tengo, yo le tengo, yo le tengo. Hasta la voz se me fue a la vez. Hasta la traigo un poquito que está aturado. Lo que pasa es que siempre he querido pedirle que sea parte mayor de mi vida. No solamente mi compañera, sino mi esposa. Y pues, yo le tengo, yo le tengo, yo le tengo a la vez. Es un pano de mi vida. ¿Qué? ¡Oh! Señores, venida de mano en vivo. Ay, bendita y mala, le pide a Naomi que sea su esposa. No puede ser increíble. ¡Me puedo! ¿Qué, señoras y señores? Y ella dice, ella dice... Ella dice, ajá. Por supuesto que pasa. ¡Aceza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Oye, Jorge, qué bonito gran paso que están dando. Ya se conocen. Es siempre que pasa. Año, nueve meses de relación en las buenas... ¿Qué pasa? Se me cae, se me cae. ¿Sabes? Me iba a arrodillar. Me iba a arrodillar. Me iba a arrodillar. ¿Tú sabes de dónde viene ese... La arrodillada y... Esa forma de pedir... No, no sé de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Ah? No, adoptaron eso, pero no era para el anillo de matrimonio, sino era, cómo te puedo decir, pertenecer a un grupo. Ok. Ellos se arrodillaban y el rey o la persona que tenían agarraba una espada, ellos se arrodillaban de esa forma y le ponían a un lado y al otro y era un caballero, porque no cualquiera podía ser un caballero. Entonces, después se adoptó esa forma de arrodillarse y pedir como un godo, cásate conmigo y después... Pregúntame si está casado. Ya, ya está casado. Pregúntame si no está casado. No creo... Ah, no creo que... Y tanto... O sea, lo pidió en vivo y no está casado. Mira, yo te cuento una de Matamoros, que tampoco me la vas a creer. También le dio su anillo de matrimonio a Paola Faría en vivo. Hizo toda esa taradez. O sea, porque es una taradez. Pero ¿por qué? ¿No está de acuerdo con eso? No, ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo público? ¿Sabes qué? Flaca, ¿quieres casarte conmigo? Sí, mi amor, comemos. Toma, ya, chévere. Algo íntimo. Pero es así. Al menos yo pienso así. El pez no está de acuerdo que no tiene matrimonio a la niña. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Pero mira, ¿sabes qué pasó? En vivo también ahí agarró, porque le descubrió una vaina, agarró el anillo y se lo tiró por las patas. ¿A ver qué hizo él? ¿Qué hizo él? Agarró el anillo y lo vendió. El karma. Eso fue. Se la devolvió. Acuérdate. Pero si te es público, yo también te lo hago público. Es correcto. ¿No? Y todo el mundo le habla del anillo. Y el anillo le dice. Bueno. No, yo... Es lo peor que puede pasar. Lo peor. Imagínense que no hubiera dicho que no. ¿Te corres? No, ya él estaba con ella. Y es como, me voy a casar con ella. Ella ha vivido, ha estado, se ha revolcado. Para ustedes, las mujeres, es la sorpresa del... Del anillo. Y la forma, ¿no? Yo he visto varias, varias formas. Es que más, para el próximo programa voy a combinarla a usted a que me busque distintas feridas de manos. Hay tipos que los asaltan y toda la vaina. O si no, un tipo... Yo he visto el último en Instagram. De que está él y la mujer. ¿No? Ok. Entonces, está en un carro y un policía los para. Ok. Y le dice documentos. Y él saca documentos y toda la vaina. Y el policía le dice, ya, atrás tienes que tener el portabebé. Entonces, el mal lo mira y le dice, no, pero nosotros no tenemos... Voltean de ella. Y ella estaba con la vaina esa del precolor, de esa vaina que te pones para ver si estás embarazado o no. Ah, la prueba en brazo. La prueba en brazo. La prueba en brazo, la casera. Y le enseña, le enseña a él. Y él lo mira y mira, pero se queda así como lo loco. Y el tipo le dice felicitaciones. Vario, o sea, qué sorpresa. Yo había visto en internet que habían hecho como que una... Habían tenido... El chico había sufrido un accidente en moto. Ya. Y la chica llega al lugar de los hechos llorando. Y el chico dice que está muerto, así tirado, está muerto. Y la chica llora y se levanta. Al chico y le pide casar. Yo le digo que no en el hospital. No, no, tú estás. O sea, la desesperación. Sí, pero ahí se ve con lo que quiere o no. No, no, pero... Pero bueno, ¿sabes dónde es bacán? En Redux. En Redux no te arrodillas nada. Te acuestan y te hacen interviene. Te tranquila ahí. Te interviene. Mira, el teléfono, y cualquiera puede llamar, ¿no? Al 098-385-9611. Porque Redux realmente, ahorita hay su... El Black Friday. No te imaginas, no te imaginas los descuentos y los precios que hay. Ahí ponga un video, por favor. Mira, amiga, esta blusa. Definitivamente me encanta el color. Aunque el color está bonito, pero no te va a cerrar, amiga. Tú no estás loca. Con esta me voy. Eso no te va a quedar. Ya es hora de mejorar tu imagen. Y cuando lo hagas, habrá señales. Visítanos en Redux, a la vanguardia de tu belleza y seguridad. Te ayudamos con asesorías completamente gratis en nuestras nueve sucursales de Quito. Guayaquil, Cuenca y Barra. Redux. Hola, ¿qué tal? ¿Un traguito para el calor? No, discúlpeme. Lo que pasa es que mañana me opero. Ah, te vas a operar mañana. Guau. ¡Es horrible! No te preocupes, tranquila. Mira, con esto de la tecnología, ¿cómo ha avanzado? Te abren un poquito aquí, te pasan una lima y esa nariz va a quedar espectacular. Vas a ver. ¿Nariz? Pero si me voy a operar las amígdalas. Ah, te cuento que llegó mi Uber. Cuídate, cuídate. Ya es hora de mejorar tu imagen. Y cuando lo hagas, habrá señales. Visítanos en Redux, a la vanguardia de tu belleza y seguridad. Te ayudamos con asesorías completamente gratis en nuestras nueve sucursales de equipo. Guayaquil, Cuenca y Barra y Manta. Redux. Yo ya quiero. Ahora, ¿tú quieres qué? Yo ya quiero. ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? Yo quiero la nariz. La nariz, ¿verdad? ¿En serio? Sí, obvio. Aprovechar las promociones. El día que vino Lorena Aguilar. Lorena. Ella, yo había hablado con ella para que ella te, yo le preguntaba, ¿tú qué puedes hacerle a ella? A ver, a ella le voy a hacer esto. Así que vaya mañana, Redux y tal. Pero no vinde tú. Ya, ya, ya voy a ir para las promociones que tenemos. Ya voy a ir, ya voy a ir. No creo, no te voy a atender. No te voy a atender. Bueno, ¿qué más sigue? Nada, estábamos hablando sobre el tema de los amores que tenía Jaime Enrique, pero asimismo Jaime ha pasado por momentos muy difíciles, como la pérdida de su mamá hace tres años. Obviamente, Jaime Enrique nos ha comentado en entrevista que su mamá ha sido un pilar muy fundamental para ella. La llevaba de viaje, la llevaba a su primera gira cuando fue en Europa, sus cruceros. Así somos los cánceres. Así que. Mi mamá también hace dos años, va a cumplir, de que me dejó, ¿no? Yo viví con ella toda la época de pandemia, de toda la onda, ¿no? Y a ella no le pasó nada. Y a mí casi todo. Y pero fuerte, fuerte la vieja. Y cuando se fue, terminó la pandemia, toda la vaina. Y me dijo, quiero regresar a Lima. Y me la llevé a Lima, y la dejé en Lima, y ahí ya pasó, estaba mal, después ya no hablaba, y se fue. Pero así somos los cánceres. Mira, ahí tenemos una fotito con Jaime, con su mami. Joven. Claro. ¿Cuántos años le pone ahí a Jaime? Jaime tendría ahí 20 y algo. ¿Sí? Cuando comenzó por Chispazo. Ajá. Chispazo, sí. Esas dos fotos tienes, nada más. Ahí está, pelado todavía. Está con su mami, con su familia. Ajá. No, sí, él es muy familiar. Sí, él es muy familiar. Muy familiar, exacto. Un hombre bueno, vamos a decir, buenos sentimientos, pero es picarón. Picarón. Picaflor. No, aparte de picaflor, a ver, picaflor es que pica aquí, pica allá, pica más allá, ¿ok? Este, eso es picaflor. Ya, ok. ¿No? Pero es pillín. 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 Pillín, pilla. Nosotros nos conocemos, Jaime Enrique. Te la tengo pendiente, dice. Sí, porque, bueno, no estás acá si no te hubiera defendido, pero eso es porque no estás. Pero él... ¿Será que se vuelve a enamorar? No sé si se... Sí, 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 es verdad. Aparte, es pintero, ¿no? Como varón te lo digo, es pintero y tiene pues el don de cantar, tiene cómo enamorar, ¿no? Cantante enamora. Entonces, ¿no? Ah, o sea, usted dice que Jaime Enrique enamora porque... por su voz, por lo que canta. No, porque le gusta el asunto, por eso enamora. Por eso es que Jaime Enrique enamora. Ahorita estaría, ahorita estaría mirándote ahí esas piernas que no, no, no tiene. No está aquí para defenderse, ni para defenderme. Ahorita que tampoco tiene. Esta chica es... Él es cargosa. En fin. No, pero es linda. Él es linda para todo. ¿Sabe qué? Aguanta la broma. Yo la recomiendo siempre. Bueno, señores, parece que llegamos a su fin, ¿no? Sí, llegamos a su fin. Qué pena que no esté ahí Enrique, pero, bueno. El miércoles parece también que tenemos a otro. Sí, tenemos a un invitado especial. ¿Saben qué creen? Que es farándula. No, y no es farándula, hablamos de la vida de ellos. La vida de ellos, sus amores, sus excepciones, sus proyectos, de todo. No es farándula. No, no, no es solo chisme. No, ya dije yo en los primeros programas que ya no voy a hacer farándula porque me cansé. Ya sé que ya pasó su etapa. Ahorita hay una farándula que es estúpida, que es mala, es ruin. Y eso están haciendo ahorita. Yo en su momento no me voy a santificar, pero no, ya no, yo no estoy en eso ya. Y prefiero hacer esto tranquilo. En paz. En paz. Con una chica que... Bueno, ahí está. Se queda en silencio. Y qué voy a hacer. Lo que pasa es que en silencio dicen muchas cosas. ¿Quién quiere que diga cosas? No, no, no lo diga. No hay mucho que decir tampoco. No lo diga. No, señora, ella es linda, es maravillosa. ¿Ves? Ay, no, no, es la alarma de las pastillas. Ah, sí. La alarma de las pastillas. Ah, son antidepresivos, recontapresivos, no detonantes, este, fórmula... Obvio, para seguir aquí todavía, no, si no... Tiene para todo. Pero ya, eso ya, ya. Yo tomo un par de pastillas nada más. ¿Qué pastillas son? ¿Ah? ¿Qué pastillas son? Señores, qué pena una vez más que no haya estado el cholero con nosotros, pero bueno. Esto fue... Ay, despido, esto primero antes de... Me encanta cuando despide usted. Vamos, vamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ¿qué? A ver, pero déjenme hablar. Pero di algo en sentido, bueno. Pero, no sé, Héctor, cada programa tiene algo contra mío. ¿Contra ti? Contra mío, sí, definitivamente. Pero nada, agradecida, buenas noches. Y gracias por estar una vez más, Frandulero, su caja de Pandora. Eso es lo único que he pedido. Nada más. Chao. Pero el silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.